El deporte más popular del planeta tiene su nueva megafiesta mundial, Qatar 2022. 32 países frente a frente, pero ¿cuánto conoces de ellos? Hoy te invitamos a descubrir el ADN de Suiza. Esto es Gen Mundial. ¿De qué está hecho el gen de un futbolista suizo? Vamos a averiguarlo. Suiza se clasificó primera e invicta en su grupo en las eliminatorias europeas para Qatar. Participó en 11 Copas Mundiales y en 2022 intentará superar los cuartos de final por primera vez en su historia, de la mano de su figura, Sherdan Shaqiri. ¿Cómo es la cultura de este país? ¿Cuál es su esencia? Suiza obtuvo su independencia del Sacro Imperio Romano Germánico en 1648, con la Paz de Vesfalia. Su capital es Berna y la moneda es el franco suizo. Su tamaño equivale a la mitad de la superficie de la provincia de San Juan y tiene 11 veces su cantidad de habitantes. En Suiza se hablan cuatro lenguas oficiales, alemán, francés, italiano y también romanche, un idioma romance casi olvidado. Con excepción de la ciudad del Vaticano, es la única nación del planeta con una bandera cuadrada, basada en sus antiguos escudos de guerra. Lo que nadie olvida en Suiza es que viven en el cuarto país más rico de la Tierra y uno de los siete con mayor volumen de reservas de oro. Suiza tiene a la neutralidad como forma de vida. Está en el centro de Europa, pero no forma parte de la Unión Europea. Su secreto bancario no se ha roto ni siquiera en periodos de guerra. Es una plaza financiera y estratégica de primer orden internacional. Allí se encuentran las oficinas de FIFA, también la Casa Natal de la Cruz Roja, una de las ONG de ayuda humanitaria más importantes del planeta, en medio de paisajes que parecen salidos de un cuento. Además, es un país pionero en el mundo de las criptomonedas. La prostitución y la eutanasia son legales. Es uno de los cinco países con mayor población longeva. ¿Por qué será? A. ¿Será porque su industria farmacéutica goza de una reputación internacional óptima? B. ¿Será porque es uno de los diez países más seguros de la Tierra? C. ¿O se deberá a la calidad de sus alimentos? Suiza es un país líder en sostenibilidad y bienestar animal, lo que permite, por ejemplo, una leche de excelencia con la que se hace el mejor queso del mundo. Lo cierto es que a Suiza le debemos la fondue y la raclette, entre otras exquisiteces alpinas. Y el invento superlativo del chocolate con leche. Aunque hay mucho más para conocer, podemos decir que el gen mundial suizo tiene 11 titulares que reflejan su historia y su cultura. Su gen tiene una precisión que parece surgida de la ingeniería de sus relojes y una manera muy propia de expresar la pasión. Comprobémoslo juntos en Catar. Comprobémos grupos de estrategias del arte de sou varyda. Comprobémos juntos en Catar.